Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de Pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo, como todas las tardes, la verja de madera de mi jardín. Y tengo bajo mis ojos un poema de un poeta polaco, Sipsniec Herbert, sobre un gran maestro de ciencias naturales, un gran profesor que él tuvo. Y dice lo siguiente. No puedo recordar su rostro. Estaba de pie frente a mí en lo alto, al final de sus largas piernas separadas. Veía su cadenita de oro, su gris levita, y el flaco cuello al que estaba prendida una inerte corpata. Fue el primero que nos enseñó el anca de una rana muerta, que, pinchada con un alfiler, violentamente se contrae. Él nos introdujo a través de un microscopio dorado en la vida íntima de nuestro bisabuelo, el paramecio. Trajo un oscuro grano y dijo, cornezuelo, en el segundo año de la guerra, mataron al profesor de ciencias, los malandrines de la historia. Si es que se fue al cielo, quizás camine ahora sobre largos rayos vestidos con grises medias, con una enorme red y una caja verde alegremente bamboleándose en la espalda. Pero si no se fue allá arriba, cuando en el sendero del bosque encuentro un escarabajo encaramándose a una pelotilla de arena, me acerco, me cuadro y digo, buenos días, señor profesor, permítame ayudarle. Lo transporto delicadamente y me quedo mirando un rato hasta que desaparece en la oscura sala de profesores al final del corredor de hojas. Un hermoso homenaje de este poeta polaco, Herbert, a su profesor de ciencias naturales, que encuentra al final, si es que no está en el cielo, si esa hipótesis no corre, lo encuentra en un escarabajo en un bosque que recoge en la materia nuevamente, esa misma materia, esa vida que él enseñó a través de sus clases. Hoy día vamos a hablar de un profesor de ciencias naturales, un profesor de ciencias, un maestro que está afortunadamente muy vivo, vivito y coleando, que ha enseñado, que ha formado generaciones de científicos jóvenes, que ha entrado en la vida íntima de, en este caso sería de una, de un calamar gigante, en vez del paramecio, pero tal vez también de un paramecio, me refiero al premio nacional de ciencias 2002, Ramón La Torre, recientemente nombrado miembro notable de la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos. Esta es una noticia muy importante, no solo para Ramón La Torre, me alegré muchísimo cuando recibí esta noticia, una incorporación absolutamente merecida, sino también para la ciencia chilena, que caramba tiene que ser y ha sido heroica y épica para lograr ser una ciencia que pueda en algún momento ser competitiva y estar conectada con lo que está ocurriendo y con los avances tremendos de la ciencia a nivel global. Bueno, Ramón La Torre es parte de la historia de la ciencia chilena. Es uno de esos grandes pioneros, alumno de otros pioneros y pionero él mismo. Un hombre que con un entusiasmo, una pasión, una dedicación, se ha dedicado a su disciplina particular, al estudio del impulso nervioso, tan importante porque tiene que ver con todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Desde un abrazo, una risa, un beso, un poema que leemos vienen de un impulso nervioso que él ha estudiado con precisión, con rigor y con dedicación y sobre todo con pasión porque Ramón La Torre a todo lo que hace le pone una pasión gigantesca. Ramón, un gusto de que estés conmigo esta tarde aquí en el Jardín. Felicitaciones primero por este nombramiento extraordinario en esta academia fundada por Jefferson donde estuvo Washington. O sea, ya eres parte de la historia, Ramón, ya estás en el Olimpo ya. Bueno, es un placer estar contigo de nuevo, pues Cristiano, tanto tiempo que no te ves ya. La verdad es que cuando uno piensa en este tipo de homenaje le viene un poco de vergüenza, ¿no? porque estos homenajes no son para una persona, es un homenaje para un grupo humano que ha permitido que ellos estén aquí. Es decir, y ese grupo humano se llaman los estudiantes, se llaman los colegas, se llaman la familia, ¿no es verdad? Los estudiantes porque me han armado la vida, digamos, y ahora ya han pasado a ser parte de mis niños. O sea, son tan jóvenes que los veo como hijos míos. Y después los colegas que han sido fundamentales en realmente crear una ciencia asociativa en la cual reemplazamos millones de dólares que reciben afuera mis colegas americanos y en el mundo desarrollado por pasión y por colaboración. Y por último, bueno, tú debes saber que la familia digamos es un sostén permanente que te permite ser loco, que ser totalmente enfermo en la cabeza para ver porque pocos entienden. Porque hay un cuento de una conversación entre Chapin y Einstein, no sé si tú la conoces, pero en la cual Einstein le dice qué increíble lo famoso que es usted sin decir nada. Entonces, sí, sí, a lo cual Chaplin le responde sí, es bien increíble, pero yo creo que usted ha dicho muchas cosas y es muy famoso y nadie lo entiende. Oye, Ramón, y me recuerda una cosa que decía Nicanor Parra que una vez se presentó en una clase en la que yo estaba y dijo yo soy profesor de física en una clase de teología donde lo habían invitado y yo considero que la física son caldos de cabeza, imagínense ustedes lo que pienso de la teología. Es decir, hay una parte de la ciencia que obviamente es posible que se difunde y se divulgue, pero para la mayoría de nosotros gran parte de la información más exacta, más precisa, o sea, todavía no entendemos bien la teoría de la relatividad, la mayoría de la gente no entiende, sigue viviendo en la física de Newton, ¿no? Y me imagino que en la biología debe pasar algo parecido, Ramón. Yo creo que la situación es aún peor porque se ha especializado tanto que uno empieza a trabajar en campos cada vez más acotados mientras que la biología sigue creciendo de manera increíble, o sea, hay cientos de campos diferentes en los cuales uno entra, en verdad, a los artículos y no los puedes leer porque el lenguaje ya la perdiste, ¿me entiendes? Entonces, la especialización en biología ha sido, no sé si ha sido una buena cosa o un desastre, ¿ya? Pero es así, o sea, cada día está más complejo y cada día hay más información, además, ¿te fijas? Entonces, son cientos de miles de artículos que se publican, la gente está diciendo que hay mucho caiterismo, ¿no? Pero la verdad es que hay que pensar que de esos artículos la verdad tenemos el genoma, de esos artículos tenemos la relatividad y a través de la relatividad podemos usar el GPS, ¿cierto? Entonces, al final todas esas cosas tan abstrusas, ¿verdad? Terminan siendo cosas que le estaba usando todos los días, en el teléfono. Yo leía comienzo un poema porque yo sé que tú que fuiste alumno cuando eras un alumno en el liceo José Víctor 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 López Tarré, alumno de la educación pública chilena, tenías mejores notas en historia, te gustaba la poesía y el teatro y tal vez la ciencia no estaba en el horizonte de dedicarle la vida a ello, pero de pronto te encontraste con la ciencia o la ciencia se encontró contigo. Yo creo que una mujer se encontró conmigo. Sí, una musa, esta fue una musa. Una musa, mira, lo que pasa es lo siguiente, yo, es que tú tienes razón, yo estaba estudiando bioquímica pero no sabía para dónde iba a disparar, me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho la literatura, pero llega un año, el cuarto año de bioquímica y finalmente tú te encuentras con estos tremendos pescados, los pioneros de la ciencia que hablabas tú, de los cuales estaba Mario Luxoro, estaba un señor que se llamaba Oxson, había una una cantidad de, estaba Cori, el creador de la carrera de bioquímica y te empiezas a encontrar que ya la ciencia tiene algo de contacto, ¿no verdad? con la poesía y con las artes porque ellos lo transforman en poesía, ¿me entiendes? de alguna manera, es decir, lo transforman en pasión, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo en ese momento no sabía qué hacer pero terminó bioquímica y claramente tenía estas cosas en mi corazoncito de pensar que hay que ayudar a la gente y dice, bueno, había un gran hombre, Ramón Kivert, uno de los pioneros en el litro de leche en terminar con la desnutrición en Chile y dije, me voy a ir a trabajar con él, ¿ya? Pero entre medio me encuentro con esta profesora mía que se llamaba Mitzi Canessa que además era muy bella y me dice, bueno Ramón, o sea, pero para entender la cosa aplicada tienes que entender primero la cosa básica. Entonces, bueno, me quedé un poco y me empieza a explicar digamos lo que se hacía en biofísica en esa época y ahí empieza a aparecer lo que tú decías, nuestra agilia, ese monstruo gigante que es la razón por la cual yo estoy acá, ¿no? Y me llevo a su casa y bueno, y una textulia, una textulia de los sábados que hacía ella, bueno, y ahí estaba, no sé, David Julevich, un fisiólogo maturana, había una cantidad enorme de gente que no menos que hablaba de la de ciencia, ¿no? Y eso a mí inmediatamente me impactó, ¿ya? Se hablaba de música, se hablaba de poesía, qué sé yo, y la ciencia se quedaba afuera. Entonces me dije, bueno, pero entonces quiere decir que esta gente, la verdad, una de las cosas importantes es que los científicos deben pensar como poeta y escribir como periodista, ¿no? Entonces, y bueno, y así llegué yo a la ciencia, digamos, nunca, nunca tuve esa vocación desesperada que hablan algunos, digamos, no tuve, de que nací, no, o sea, la verdad es que me vino, me vino como me llegó la poesía o como me llegó el teatro y cuando la entendí, cuando capté la belleza de los experimentos, de la belleza, de lo que tú decías, cómo se transmitía un impulso nervioso, y bueno, entonces ahí viene la pasión, ¿no? Y esa ya no termina todavía, todavía me queda un poco de fuerza. Un profesor italiano que estuvo en Valparaíso, entre paréntesis, y lanzó un libro ahí también, acuñó la expresión la utilidad de lo inútil, le hace una defensa en un manifiesto en un que ordine de los saberes inútiles en la historia, lo importante que han sido esos saberes inútiles para el avance de la historia humana, ¿no? Y cuesta historia una anécdota en el Parlamento norteamericano en medio de la Guerra Fría, en que todos los recursos más importantes se entregaban justamente para enfrentar a Rusia en distintas competencias que habían, y había que presentar, se necesitaban recursos para una investigación científica, pero no tenía nada que ver ni con la carrera andalimentística ni nada, y había un senador defendiendo esa propuesta y el ministro le dice ¿para qué nos sirve esto? ¿para qué sirve Estados Unidos esto? Entonces el senador le contesta todo esto, la ciencia, el arte, la poesía que hacemos en Estados Unidos y que se han hecho es lo que nos hace ir a una guerra a defender un país llamado Estados Unidos, es decir, y lo desarma, digamos, ¿qué es lo útil y qué es lo inútil? Y te lo pregunto porque me imagino que la ciencia chilena dijimos al comienzo ha sido heroica, trabaja con presupuestos escuálidos al lado de lo que son los científicos norteamericanos y qué importante es colocar en la misión de un país, en la misión de los políticos, la clase política, la clase de la elite dirigente la pasión de lo inútil por decirlo de alguna manera. Bueno, Cristian, yo creo que no es solamente la ciencia, es el conocimiento en general. Yo creo que un país sin cultura, un país en la cual la cultura no se pone como un proyecto de Estado, yo creo que es un país cojo y un país que nunca sabe desarrollar porque si tú pones la cultura arriba, esa cultura derrama hacia abajo y tú creas una buena educación automáticamente. ¿verdad? Entonces, y eso es tener buenos científicos, buenos músicos, buenos pintores, buenos escritores, significa crear una cultura general que realmente levanta el espíritu de la gente y levanta inmediatamente la educación. Entonces, lo que tú decías acerca del ocio, yo creo que es una decisión del Estado que es extremadamente importante porque crea el futuro del país. Te lo voy a poner de la siguiente manera, a propósito de lo que tú decías de ser científico, ¿no es verdad? ¿Tú sabes cuánto se creó la Academia de Ciencias de Estados Unidos? ¿1700 y tanto? Se creó en medio de la guerra civil, la creó Lincoln y la creó en medio de la guerra civil. Entonces, tú te das cuenta que un presidente se preocupa del desarrollo de la ciencia, ¿no es verdad? en medio de un desastre y era enorme, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. Y la crea ahí. Y lo mismo piensa en la Academia, en esta Academia de Arte y Ciencias de los Estados Unidos que la crea Jefferson. O sea, el político, el creador de la patria, ¿no es verdad? Pone la puesta ahí en el conocimiento, en el desarrollo de las artes. Entonces, si nuestro país no tiene una política de Estado en ese sentido y no lo tiene absolutamente, vamos a seguir siendo un país mediocre y un país que se va alejando cada vez más del desarrollo de los otros países. Oye, Ramón, y de hecho, tu vocación por la ciencia ha estado marcada por proyectos bien, por decirlo así, bien pioneros, bien lanzados. Primero fuiste parte del grupo del Centro de Estudios Científicos de Santiago con Claudio Munster de ese grupo que se fue y decide tomar la decisión de irse a Valdivia, una decisión loca, ¿no es cierto? Radical. Y luego, tú te vas a Valparaíso, también una decisión loca, digamos, ¿no? Hacer ciencia en Valparaíso, pudiendo hacerla afuera en Estados Unidos con la carrera que tú tenías, etcétera. Cuéntanos un poco ese camino, esa historia tuya de optar por la provincia, por decirlo de alguna manera, para hacer ciencia. Mira, a ver, nosotros llegamos con Claudio Munster precisamente en 83, estaba todavía la dictadura en pleno, ¿no? Y la verdad era empezar a recuperar la ciencia en Chile porque se había destruido todo el sistema porque primero la verdad se fueron los de izquierda y después los de derecha porque no podían no había plata para nada, absolutamente no había plata entonces llega un momento llega un momento en que le decimos ¿cómo podemos ser independientes? Entonces, obviamente Santiago no era una elección era extremadamente difícil crear un centro independiente en Santiago y ahí fue cuando nuestro gran querido Gabriel Valdés Claudio lo llama y le dice mira ¿por qué no nos vamos a Valdivia? y Gabriel Valdés dice me voy a tirar en este momento por la ventana de felicidades y él entonces digamos el pensamiento era como uno hace como uno hace patria por ponerlo de una manera un poquito cítica pero es verdad porque yo quiero decirte que la mayor parte de los científicos en Chile con los presupuestos que hay los mejores científicos de Chile se quedan en Chile solamente por amor a este país no hay ninguna otra razón porque realmente podrían estar haciendo esa misma ciencia buenísima en un país como tú decías en un país desarrollado entonces nuevamente venimos a una decisión de Estado de entender una aventura del conocimiento poniéndole los fondos que eso necesita entonces bueno volviendo atrás digamos entonces nos vamos a Valdivia y ahí me doy cuenta de lo peloso que es este país porque imagínate llegar esto estamos hablando del año 2000 en el año 2000 en Valdivia había solamente dos cines ¿verdad? el cine arte de la universidad y una especie de cine paradiso que tú tenías que ir con guatero y qué sé yo entonces decidimos con mi mujer María Elena ir a la capital de provincia a Puerto Món a ver ese cine año 2000 y llegamos a Puerto Món y yo le pregunto en esa cosa de turismo a la entrada bueno ¿dónde están los cines? no hay cines tú te das cuenta eso era año 2000 entonces tú te das cuenta la pobreza cultural de este país a su largo ya no podemos hablar a su largo solamente porque como lo tiene ancho entonces entonces ahí me decida digamos que si uno quiere hacer un país o sea tiene que irse a dar lo poquito que puede dar uno a provincia ¿no? a estar con la gente y que hacer una demostración que se puede yo creo y ahí viene Valparaíso después viene la épica porteña y después o sea me dijeron bueno aquí es Valparaíso fue una festa digamos me dijeron aquí necesitamos un viejo para que nos empuje el barco y la vine para acá y realmente con todos los colegas que ya habían ya tenían este centro más o menos formado con estos colegas pudimos echar a andar el centro interdisciplinario de neurociencia Valparaíso que realmente ha abierto también un huequito en la ciencia y también bueno tú lo sabes muy bien digamos con la gente ¿no? tú que participaste en 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 nuestras nuestras tertulias porteñas la verdad en las cuales estaba estaba la señora de la dueña casa estaban los niños estaban los académicos eran entonces abrir también eso al ciudadano ha sido un gran honor estoy caminando por mi jardín conversando con Ramón Latorre Premio Nacional de Ciencias Naturales pero sobre todo recientemente nombrado miembro de la Academia de las Artes y la Ciencia en Estados Unidos a ver hablemos de esta Academia de las Artes y las Ciencias tú dijiste ya algunas cosas que fue fondada por Jefferson en ella hay personajes como Einstein Darwin entiendo Mandela hasta García Márquez está en esta Academia así ¿cuál es la función de esa Academia? ¿qué sentido tienen estas Academias particularmente esta? háblanos un poco de eso Ramón mira la Academia fundamentalmente tiene como propósito como el nombre lo dice ¿no verdad? el desarrollo de las Artes y de la Ciencia y dentro de la Academia digamos tienen reuniones cada cierto tiempo hay una inception como te decía un recibimiento de los nuevos miembros y yo creo que más que nada estas Academias es para formar redes ¿no verdad? de redes de contacto con diferentes personajes en el mundo es decir lo que estoy tratando de decir es una red de conocimiento es una red que si tú necesitas algo tienes en cualquier campo digamos tienes posibilidades de ver la lista de gente que está en esa Academia comunicarte con esa persona y probablemente si esa persona está en un laboratorio o está haciendo arte tú puedes poner a tus estudiantes ahí ¿te fijas? entonces es una red de de gente ilustre por poner me excluyo de lo ilustre pero es realmente eso si tú si tú ves por ejemplo los que están elegidos en neurociencia yo me da un poco de vergüenza decirlo pero si tú los ves en neurociencia está Harvard está MIT está el Max Planck y de repente va al paraíso eso te dice digamos la red que se arma de universidades de excelencia a las cuales tú tienes acceso tienes acceso a través de tus colegas o sea tú eres uno más de ellos y eso abre puertas eso es fundamentalmente lo mismo que pasa con la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y los cuales pero además son agencias dentro del país y fuera también consultores ¿no? o sea imagínate la Academia de Ciencias de los Estados Unidos tiene un 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 grupo de gente que la consultan acerca desde terrorismo hasta ciencia básica oye Ramón tú fuiste nombrado por tu relevante entiendo creo que dice así aporte contribución a la neurociencia y en particular conocimiento de los canales iónico hemos hablado poco de eso lo hemos hablado en otra entrevista porque con Ramón hemos conversado en un programa desaparecido ya la belleza pensar hace muchos años atrás tengo la cinta ahí conversamos de esto pero vale la pena para quien nos está escuchando entender por qué llegas a esta Academia cuál ha sido tu pasión tu objeto de estudio hablamos del impulso nervioso ¿no? esto tiene que ver con electricidad tiene que ver con con biología tiene que ver con bioquímica tiene que ver con muchas cosas así brevemente me gustaría que me contara cuál ha sido ese camino de conocimiento qué es lo que has descubierto del impulso nervioso en qué está esa investigación a dónde hemos llegado hoy para tener un panorama digamos de eso que se conoce poco pero que es tan importante es decir somos impulsos nerviosos yo decía un beso un abrazo un entusiasmo un poema que leemos todo lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con estos impulsos nerviosos así mira mira Cristiano o sea el punto es el siguiente cuando yo cuando yo comencé la verdad se sabía se sabía digamos la física se sabía se entendía bastante bien la biofísica el impulso nervioso y eso decidieron los que descubrieron eso digamos el origen el origen iónico el potencial de acción del impulso nervioso la gente que lo lo desarrolló recibieron el primer honor Horshin y Huxley entonces cuando yo llegué en ese momento lo que faltaba era saber bueno cuáles eran los componentes moleculares que permitían que se produjera este impulso nervioso esta electricidad animal de la cual hablaste de ese poema de la patita de rana y la patita de rana es parte de donde comienza la electricidad animal y ese Galvani ponía estas patas de rana y las estimulaba estimulaba los nervios y la pata se encogía ¿cierto? entonces por primera vez aparece el nombre de electricidad animal se conocía de mucho antes también imagínate los peces eléctricos por ejemplo los peces eléctricos que te pueden dar una patada de 800 voltios entonces pero digamos el punto era ¿cómo se producía desde el punto de vista de las moléculas? desde el punto de vista tú sabes que nosotros tenemos lípidos proteínas y glúcido como decía Cortázar en Rayo sí entonces tenemos eso entonces o sea ¿qué es lo que producía el impulso nervioso? ¿era proteína? ¿eran los lípidos? ¿eran los azúcares? entonces ahí era un misterio ¿ya? y yo tuve la suerte digamos que de estar digamos por primera vez digamos en un laboratorio en donde se estaba explorando eso con proteínas y encontramos proteínas que eran capaces de producir excitabilidad pero el punto más importante de ¿por qué estoy yo acá? es fundamentalmente que esas proteínas tenían un lenguaje eléctrico ¿ya? y era entender ese lenguaje eléctrico y eso es fundamentalmente lo que hicimos esas proteínas están constantemente hablando ¿verdad? dando pequeños impulsos nerviosos y fuimos capaces de medir cómo hablaba una de esas proteínas una ¿no? eso es biología realmente molecular entonces una vez que entendimos ese lenguaje eléctrico pudimos llevarlo a cómo se producía el impulso nervioso entonces fundamentalmente eso pero la otra cosa que ya sabíamos y eso es importante recalcarlo y que ya sabíamos que el impulso nervioso era debido a proteínas que estaban en la membrana celular y la primera vez que se supo que eran proteínas que estaban en la membrana celular fue aquí en Montemar en Chile que lo hicieron en un paper un artículo de Nature en el año 64 Mario Luxor y Eduardo Rojas otros pioneros otros pioneros ellos fueron los primeros en determinar que lo que producía el impulso nervioso era proteína y después bueno y después entonces hemos seguido trabajando con esas proteínas entendiendo ya más digamos de cómo realmente los impulsos que vienen del medio externo y podríamos hablar digamos que estos canales de iones estas proteínas la verdad son como las puertas de la percepción y tú muy bien lo dijiste digamos o sea si yo te tiro un tomate la manera que tú vas a reaccionar se ve a canales de iones ¿verdad? que sienten la agresión pero también esos mismos sienten la temperatura como decía una sonata de vaste viene a través de esas puertas de la percepción entender digamos cómo los estímulos que vienen de afuera son captados por estas antenas moleculares y las traducen en un lenguaje cariñoso al sistema nervioso entonces de esa manera tú sabes que se hace si el vino blanco está frío o el vino blanco o el vino tinto está a su temperatura adecuada es totalmente cierto porque tiene receptores para esa temperatura y Ramón yo te quería preguntar ya al final de este paseo por el jardín esta tarde tú eres un hombre lleno de entusiasmo ya conseguiste el premio nacional te falta conseguir el premio Nobel falta un chileno que consigue el premio Nobel pero ya entraste a la Academia de Ciencias pero imagino que eres una persona inquieta que no se instale dice ya hasta aquí llegué ¿qué es lo que te moviliza ahora? ¿en qué proyecto estás? ¿en qué sueño estás ahora? mira el sueño más grande que tengo ahora con algunos colegas muy queridos es de tratar de entender cómo cómo sentimos temperatura y resulta que también la temperatura la sientes con proteína entonces hay receptores hay receptores que sienten temperatura alta y otros receptores que sienten se activan con temperaturas bajas y fíjate tú que por ejemplo esos receptores que se activan sobre los 42 grados son los receptores de capsaicina que es el componente activo del ají y por eso es que cuando tú te comes un ají que te produce calor ¿cierto? de la misma manera los receptores de frío son receptores de mentol con una pastilla de menta en el cine para tener buen aliento ¿verdad? y para dar un beso producido por un estímulo también por un estímulo eléctrico yo te lo dije a lo del beso sobre todo si uno está en la última fila ¿cierto? sí, claro entonces tú te das cuenta entonces tratando de entender cómo se siente algo tan tan raro como es la temperatura que afecta a todos ¿cierto? hay un sensor de temperatura en estas moléculas en estas proteínas entonces esa es la pasión que tengo en estos momentos tratar de entender eso ¿ya? así que hemos creado algunos instrumentos con Pancho Bezanilla y estamos muy entretenidos la verdad es que en este laboratorio geriátrico que te contaba yo nos aceptan los menores de 75 años claro tenemos miembros honorarios que son jóvenes que van a servir para llevar las sillas de ruedas ¿no? Ramón yo te quiero agradecer mucho este tiempo que nos has regalado para celebrar esta incorporación tuya a la Academia de las Artes y Ciencias de los Estados Unidos una incorporación absolutamente merecida sigue con tu entusiasmo sigue con tus sueños por favor olvídate la silla de ruedas falta mucho para eso sigue ahí en Valparaíso dando las peleas épicas que siempre has dado te mando un abrazo muy grande desde este jardín muy bien es un placer estar contigo de nuevo en tu jardín Cristiano y nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mis jardín recordarles que nos acompaña el grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y con Fundación Irarrasabal todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en el jardín hasta mañana es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Irarrasabal desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y Grupo Viva promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios